Bueno, en términos en lo que respecta a vivienda otorgada a través de crédito Infonavit, según datos que hemos estado platicando con el propio delegado del instituto, aquí en la capital se habla alrededor de 3 mil viviendas las que se encuentran en esta situación, ya sea abandonadas y o vandalizadas. Ahí el término, los términos se refieren básicamente a vivienda que está sola, que no ha sido objeto de ninguna afectación y las vandalizadas son aquellas que ya fueron objeto de alguna sustracción de enseres, ya se les quitó parte del menaje y que desafortunadamente en algunos lados, sobre todo en Gómez Palacio, han sido utilizadas como unido de malvivientes o incluso en algunos extremos, hasta ocupadas por gente con otros fines. En el caso particular de la comarca lagunera también son miles de viviendas las que hoy, hoy se encuentran abandonadas por estas circunstancias. En Gómez Palacio hay otras dos mil, en Gómez Palacio incluso por causas de seguridad, se dio un fenómeno hace cosa de dos años que detonó esta circunstancia y bueno, en total en el inventario de Infonavit básicamente estamos hablando de 5 mil en el estado.